Hey amigos de fútbol total, ¿cómo están? Espero muy bien, mi nombre es Leonardo y tengo trayendo información lo que dice la prensa internacional de la excelente actuación de Anthony Zambrano, dejando la bandera del país colombiano en lo más alto del podio. Así es, histórico el día de hoy para Colombia. Entonces quedate hasta el final del video que te voy a mostrar la reacción de la prensa internacional. Bueno amigos, vamos a España porque MasterCheat nos dice lo siguiente con los datos importantes de ese compromiso. Se disputaron el atletismo de los 400 metros y las dos únicas medallas olímpicas de Sudamérica en la prueba de 400 metros las ganó Colombia. Jimena Restrepo, bronce en el año 92 y Anthony Zambrano después de varias décadas ha conseguido coronarse el día de hoy. No fue el oro pero fue la plata. El Comité Olímpico Colombiano ha publicado lo siguiente. Histórica medalla de plata para Colombia para Anthony Zambrano. El velocista se colgó la medalla de plata en los 400 metros de Tokio con un tiempo de 44,08. Zambrano es el primer hombre colombiano a llegar a una final olímpica en la velocidad y ganar una medalla. Esto dijo Anthony Zambrano. Una vez terminó el cotejo, dijo madre es para ti esto, te amo. Ese logro se lo dedicó a los 50 millones de colombianos. Todo es posible con esta toma impresionante de Anthony con la bandera de Colombia. Por su parte desde España, Josep Pedredol dedicó un pequeño trino a Anthony Zambrano diciendo orgullo colombiano y éxitos en hora buena. Te dejo un pequeño video, un pequeño clic de la carrera de Anthony Zambrano en la casa de su madre. La celebración, obviamente omito lo del televisor por tema de derechos de autor, pero vamos a ver ahí a la madre de Anthony Zambrano celebrando. Ya estamos sobre la recta final y Anthony Zambrano que finalmente consiguió la medalla de plata para Colombia. Y pues ahí vemos, miren, toda la familia reunida en casa y esperando este momento glorioso. Obviamente hay mucho periodista en el momento, miren, ahí está celebrando. Todos se abrazan, lloran de alegría, lastimosamente se escapó del oro por poquito, pero bueno, fue muy importante este triunfo para Colombia. Bueno y continuamos con ESPN Colombia, otro diario latinoamericano. Anthony Zambrano obtuvo la medalla de plata en los 400 metros planos. El atleta colombiano se lució en Tokio y quedó como segundo lugar espectacular a la final de prueba. Grande Anthony y con esta imagen que ven en pantalla de Anthony ya corriendo en Tokio. Bueno amigos, me despido con SportsCenter que ha dicho lo siguiente. Qué grande Anthony que sos. Con la medalla de plata de Anthony Zambrano, Colombia alcanzó finalmente la cuarta medalla en Tokio. Y nos despedimos de Tokio con cuatro medallas. Recordemos, entre ellas Pajón, Katerin y Algon, lastimosamente no pudo ganar esa medallita. Y pues alcanza esta cifra por terceras en la historia de los Juegos Olímpicos desde Londres 2012. Y en Río se consiguieron ocho medallas. Amigos, eso es todo. No olvides darle like al video, comentar, suscribirte, activar la campanita. Chao, chao. Chao, chao.